Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿qué tal? Buenas noches Ruiz, profe, ¿cómo estamos? Pues estamos, buenas Buenas noches Buenas noches a todos Pues todo ya está dicho, las firmas ya fueron plasmadas y ahora parece que tendremos un festival de máscaras rotas Lo que pasa es que se emocionan y les da por las quitas, es muy normal Eso demuestra que esto es serio, eso demuestra que no somos supermanes que también estamos expuestos a perder, tanto como a ganar pero yo creo que va a ser un gran encuentro cuando nos toque realmente exponer nuestras máscaras porque yo he platicado con ellos, son muy jóvenes entonces yo les digo que hay que poner alma, vida y corazón en este tipo de luchas para que salir adelante hay que someterse a entrenamientos muy exhaustivos golpes, golpes, golpes hasta que el cuerpo aguante para que cuando luchemos con ellos aguantar ese mismo tren de ritmo contra los rivales pero pues también, vamos a ver con mucho gusto, esto ya se acabó agradezco y gracias por los consejos que me ha brindado arriba del ring pero sí, sí les digo y se los aseguro que de mi parte, corre que le voy a echar todas las ganas para quedarme con Atlantis Junior porque esa máscara, esa máscara tiene que ser mía y no lo digo nada más porque está nuevo lo digo porque Atlantis ya me cayó gordo y voy por su hijo hoy salen como compañeros pero el próximo 16 de septiembre tendrán que verse las caras sí, la verdad mira, muy contentos de estar con una leyenda viviente como lo dice el señor Fuerza Guerrera muchas gracias luchadorazo como él es Tuca que uno los ve en la tele y ahora está con ellos compartiendo el cuadrilátero además estoy muy contento y como tú lo dices, acerco una fecha grande una fecha grande donde vamos a defender lo más varizo que tenemos que nuestra máscara pues muy concentrado, de la mano de una leyenda yo creo que nos sentimos mejor y para, muestro un botón ve a la gente como se entrega a nosotros muy contento y agradecido con toda la afición del Consejo Mundial de lucha justamente hablando pues del público desde que se dio el anuncio de esta lucha para el 89 aniversario pues el público estaba expectante esta semana pues el Consejo ha dado mucho de qué hablar y más ustedes sí, claro, como todo hay gente hablando también pero siempre vienen a ver lo que pasa en el Consejo Mundial y muy contento, la verdad muy contento de haber hecho esa firma esa es mi primera puesta de máscara imagínate el 89 aniversario muy contento la verdad y echándole muchas ganas preparándonos al mil por ciento vuelvo y retomo la pregunta del compañero se han institucido como tercio imparables pero el próximo 16 van a estar en contra pues vamos a estar imparables contra nosotros mismos por eso yo les recomiendo a los muchachos que hay que someternos a un entrenamiento exhaustivo aguantar golpes, aguantar mucho cardio resistencia para poder salir avante porque la verdad también los rivales hay que reconocerlo o sea, uno se pone de hablador y minimiza el trabajo de los demás compañeros pero la verdad están demostrando que están a la altura de cualquiera entonces hay que prepararnos bien y aunque nos toque en contra también vamos a hacer lo posible porque la gente se haga contenta de ver encuentros entre rudos porque no nos vamos a medir y bueno, yo con el respeto que les tengo como compañeros nuevos pues prepárense porque ya me veo un viejito pero ya ven que soy hablador y entro ¿qué puede pesar más para esta lucha la juventud o la experiencia? todo depende de cómo la todo depende de cómo la agarran mis compañeros y cómo la agarran ellos pero te digo no sé ellos yo estoy procurando mentalizarlos que nos preparemos pero cada quien tiene como que no creas también estudiamos a los rivales Atlantis tiene una debilidad el otro señor los chamaquitos están fuertes se hacen cosas increíbles pero también vamos a prepararnos para todo eso ahora ¿qué pesa más? yo creo que va a pesar más el alma y corazón que le pongamos nosotros todos señor ¿qué le puede decir a estos jóvenes que hoy están en una guerra declarada con otros compañeros pero en 15 días van a tener que darle la mano a esos compañeros y defender al país? pues yo lo que les digo es que le echen muchas ganas que sus ideales sigan firmes yo los veo muy muy enfocados y yo creo que el rival aquí o el compañero aquí va a ser lo de menos porque cada quien va a hacer lo posible para salir avances entonces yo el consejo que les doy vamos a darnos en la torre para que la gente salga contenta principalmente y claro que de ahí va a salir un triunfador un ganador y varios derrotados ahora esto no va a terminar aquí yo creo que vienen vienen secuencias aunque perdamos o ganamos vienen secuencias más adelante porque hay mucha gente que se quiere subir al barco de los aniversarios y bueno pues está la prueba la verdad es como un premio para nosotros y todos queremos estar ahí ¿o no? en ese sentido señor Fuerza Guerrera lo han dicho muy bien se han luchado y han buscado estar dentro del aniversario hoy tienen la oportunidad por ejemplo templario tú buscabas una oportunidad en contra de Soberano pero hoy puedes medirte ante Atlantis puedes incluso enfrentar al señor Fuerza Guerrera ¿cómo tomas esto para tu carrera? con mucha motivación imagínate estar con señorones que uno ve en la televisión que fueron motivantes para estar aquí muy contentos la verdad sueños cumplidos y disfrutando disfrutando todo de la mejor manera porque la lucha libre ahorita nos está nos está dando estos momentos y hay que aprovecharlos y 89 aniversario imagínate vamos a exponer las máscaras con todo esto lleno primero Dios muy contento ¿estó que se podrá hacer equipo para el Grand Prix? pues mira yo yo siempre he dicho que uno de los mejores eventos es el Grand Prix y ahora vienen elementos fuertes y tenemos el templario también está Atlantis Junior es mi primer Grand Prix que yo les voy a decir que ya me he enfrentado con la mayoría de los extranjeros yo fui primero a abrir las puertas de Rio For Honor y la verdad me siento muy contento que me hayan tomado en cuenta pero yo siento que el equipo de los mexicanos está muy fuerte porque tenemos a Volador tenemos a Último Guerrero pero la bronca está en Atlantis Junior la bronca está con Soberano Junior templario y un servidor ojalá y estos muchachos se comporten para sacar el triunfo para México profesionalismo antes que nada profesionalismo aquí ya no vamos por las máscaras bueno ya no me invitaron pero ellos ya no van por las máscaras entonces profesionalismo para dejar en alto el nombre de México así que ustedes tienen con qué y bueno pues a darle para adelante o sea si entiendo que ellos pueden ser el punto débil pues entonces a Echale ganas ustedes y con el profesionalismo al 100% para que el Grand Prix quede en México o sea la verdad como tú es un equipo muy fuerte talento nuevo talento nuevo con experiencia como volador el último guerrero pues ojalá les vaya muy bien hay que romper así es también se suma místico justamente a este Grand Prix también que representará para ustedes compartir ahora bueno pues ya que estaba anunciado el equipo mexicano que se anuncie que bueno él también va a estar nada nos ha tocado ir a una gira de Ringo Forner a Templario a Místico a un servidor este hemos ido a Atlanta hemos ido a varias giras de Ringo Forner y nos hemos enfrentado a rivales de los que vienen este y aparte a más rivales la verdad este los conocemos sabemos la capacidad que tienen ellos pero en realidad aquí los aficionados la gente de la Arena México va a estar apoyándonos al 100% y yo siento que le van a temblar las patitas a los americanos y a los extranjeros que vienen México es una empresa es una la Arena México es una gran plaza y siento que ese Grand Prix se va a quedar aquí con nosotros José Místico no pinta gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a la afición y pues sigan disfrutando la lucha como se debe en vivo y muchas gracias amigos muchas gracias por ese apoyo que me dan les agradezco mucho de todo corazón sé lo que se le quiere muchas gracias después le rompamos la madre pero ya sabe que no se preocupe usted déle no se preocupe